Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en ir Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Él, cuán grande es Él Aunque en esta vida no hay riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo, caminando, pruebas me rodean y hay tentación Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Un hogar bello Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Me hirió el pecado Me hirió el pecado Fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido Perdido Errante Errante Vi su luz Bendico Menzó amor En la cruz En la cruz En la cruz To primero Vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí Fue ahí Por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz Con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramo Por este pobre pecador pecador, a quien así saldó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo, se exaltó, confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevar mi corazón mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo. Pone su mano, pone su mano sobre mi si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con esmero. Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño, y al despertar por la mañana siento. Que Dios invade mi alma y pensamiento, veo a Jesús mi Redentor amado. Por mi pecado en una cruz clavado, veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre derramada en su costado, una corona de espinas en su frente. La multitud escarneciéndolo indolente, pero que dicha cuando al cielo sube. Lleno de gloria, el majestuosa nube, Él nos promete regresar de nuevo, para llevarnos a vivir al cielo. Lleno de gloria, el majestuosa nube, Él nos promete regresar de nuevo, Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Gracias sublime es tu amor, muerto en delito y pecados, así me encontraba yo. Perdido, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, Tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Ya se acerca en el cielo la cosecha, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca, juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Música Los graneros del Señor son muy hermosos. Música Los contemplo con amor, con amor, de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor. Música Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Música Por doquiera los trigueros ya se gozan. Música Alabando al Señor con amor. Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Música Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Música 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 Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. Música 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 Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, un solo espejo Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre, donde por siempre Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en la iglesia Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un cantar Un cantos se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas Allí veré a Job y a los profetas Están sentados en la cena del Señor No puedo describir La gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un cantos se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial En el encuentro celestial Que les en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar A gozar El sol no alumbrará El sol no alumbrará Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús y el murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Querido amigo No juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma Pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Y a las tinieblas van por la eternidad Leemos en la biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Que mi vida entera esté Con sagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Lárbame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar Hable solo de tu amor Lárbame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Lárbame en tu sangre salvador Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente Donde el creyente Para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar Habrá jamás Pues allá con el Señor Todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús Ver a Jesús el salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin igual poder en la sangre que él vertió! ¡Suscríbete al canal! 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 su amor grato es contar la historia más bella que escuché más sabria, más hermosa que cuanto yo soñé contarla siempre anhelo pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió cuan bella es esta historia mi tema ya en la gloria será alzar la historia de Cristo y de su amor grato es contar la historia de la gloria de todas la mejor que cuanto más se escucha y incunde más amor y cuando haya en la gloria en la gloria en la gloria en lo de mi cantar será la misma historia que tanto supe amar cuan bella cuan bella es esta historia mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor 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 Para vencer el día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos Hoy Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Ayer ya pasó Donde quiera Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente Preciosa Preciosa Del glorioso Evangelio De amor Sembraré Sembraré Mientras viva Dejaré El resultado Al Señor Sembraré Sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré El resultado Al Señor Sembraré 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 Mientras viva Simiente Simiente De amor Segaré 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 Al hallarme En la casa De Dios Sembraré Sembraré En corazones De mar La bendita Palabra De Dios Sembraré Sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré El resultado Al Señor Sembraré 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 Mientras viva Mientras viva Simiente Mientras viva De amor Sembraré 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 Al hallarme En la casa De Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tu alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de chocar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Maestro, se entrespan las aguas y rujen la tempestad Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundo es el pulcro aquí Los pintos en las ondas oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena y la inmensidad, sea la paz Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas sobre mi fácil ser Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer Los vientos en las ondas oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la abatilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy, libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo vagaba mucho tiempo en el amor del Salvador Yo vagaba más y más lejos de mi redentor Mas ahora por su muerte, libre estoy Libre estoy, libre estoy, libre estoy Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz. Gloria, gloria, sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi salvador. Oh, hazme en verdad, oh, hazme en verdad, tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, siempre a ti. Te quiero, siempre a ti. Amén. Junto a la cruz donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos da matando, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro o bello. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo. Pone su mano sobre mi si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño. Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero qué dicha forma Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós Yo no pertenezco, no Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persiste en seguir En Cristo En Cristo Guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En gloria he de vivir En paz una vida eterna En gloria he de vivir Yo era esa oveja Yo era esa oveja que se hallaba perdida En las montañas del pecado y del error El buen pastor El buen pastor bajó para buscarme De lo más sucio de ahí me rescató Yo estaba muerto en delitos y pecados En este mundo lleno de perdición Con gran amor a mí me dio la vida Y en lugares celestiales me sentó El Dios de amor El Dios de amor rico en misericordia Murió por mí, también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia Fue por su gracia que a mí me rescató Música Música Amigo que estás perdido en el mundo Buscando paz en el mundo Buscando paz para tu corazón Embargo que a mí me escrav 68 El mundo solo teca El mundo solo te da más sufrimiento Busca a mi Dios, él te dará su amor El Dios de amor, rico en misericordia Murió por mí, también murió por ti Nada hice yo para que a mí me amara Fue por su gracia que a mí me rescató Gracias por ver el video 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 Y me dijo Yo conozco la respuesta Yo conozco la respuesta Y en el calvario amigo mío Murió crucificado El hijo de mi Dios Y en esa cruz Y en esa cruz Como tu salvador Y en esa cruz 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 Con esa muerte amigo mío, al mundo le mostraba su amor Si no quieres estar solo, acepta al que ahora vive como tu salvador A donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tu vayas todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor, tropecias que se han cumplido y otras por cumplir y se está Un diluvio no vendrá, polvo eterno si será, quemarás tu cuerpo y alma si no tienes nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor, tropecias que se han cumplido y otras por cumplir y se está Un diluvio no vendrá, polvo eterno si será, quemarás tu cuerpo y alma si no tienes nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Gracias por ver el video 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 Hijo de David Gracias por ver el video Jesús Música Clama a mi Clama a mi Yo te responder Y Te enseñaré Dile Señor Jesús Hoy 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 sé que tú eres el principio y el fin Ves 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 Música Música Yo no sé Yo no sé por qué el mundo me insiste Que vuelva Ves Que vuelva al camino Ves 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 Ahora soy muy feliz con mi Cristo Él me dio la vida, la paz, la alegría Él me dio el poder De gritar para siempre aleluya Estoy muy contento y camino con Él Yo no dejo a mi Padre bendito Porque ahora Él me cuida Él es mi pastor Me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida y le da mucho amor Me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida y le da mucho amor Él es quien me cuida y le da mucho amor Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Aquello que me aparte de ti Siempre mi voz Gozo Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que mi amor por ti Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre, enséñame a valorar Mis días que son cortos, Señor Quiero siempre vivir mis días por ti Y tú al venir preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Es Jesucristo mi esperanza Que me libra del tentador Y cuando escucho su palabra Me da su amor, me da su amor Y si en tinieblas yo camino Confiando en Él, me da su luz Él dirige mi destino Él me salvó allá en la cruz Confiando siempre sigo sus pasos Seguro con Él yo venceré No importa por las pruebas y luchas Que yo pase, yo lo alabaré Oh, Jesucristo, mi esperanza Recibe esta, es mi oración Pues te la canto con toda mi alma Porque la siento en mi corazón Agradecido estoy con mi Cristo Pues sé que Él me rescató De este mundo de inmundicia En el cual vagaba yo Yo aún no encuentro las palabras Para expresarle mi gratitud Gloria sea dada a Jesucristo Viva por siempre el Rey Jesús Cuando termine mi jornada Con Él en gloria yo estaré Cantando miles de alabanzas Su dulce nombre yo alabaré Oh, Jesucristo, mi esperanza Recibe esta, es mi oración Pues te la canto con toda mi alma Porque la siento en mi corazón Oh, Jesucristo, mi esperanza Oh, Jesucristo, mi esperanza ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.